Tú eres mi fiel amigo, tú nunca me abandonas, el no malo momento. Tú vienes y me robas, tú sacas mis heridas, tú eres mi victoria. Tú eres mi fiel amigo, nunca me abandonas, el no malo momento. Tú vienes y me robas, tú sacas mis heridas, tú eres mi victoria. Levantate, coge tu espada, vamos a luchar, en la batalla en temería, que Cristo pronto volverá a buscar. Levantate, coge tu espada, vamos a luchar, en la batalla en temería, que Cristo pronto volverá a buscar. Si la luz que te hay se está apagando, si las ganas de adorarte se están marchando, Si no puedes confiar el sueño, si el calor en tu corazón se ha enfriado, si las mejillas de lágrimas se están llenando, Si no queda nadie a tu lado. Dile, ven, abrázame el alma, 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 Ven, necesito mi vida. Mi casa, mi casa del Señor le pertenece, Mi casa del Señor le pertenece, Mi casa del Señor le pertenece, La iglesia, la iglesia del Señor le pertenece, La iglesia del Señor le pertenece, La iglesia del Señor le pertenece, Y se llenó de paz todo un hogar Cambia la mente cuando Dios está Todo es diferente Cuando Dios está Y se llenó de paz todo un hogar Cambia la mente cuando Dios está Todo es diferente Cuando Dios está Todo cambia cuando Dios Cuando Dios Todo cambia cuando Dios Cuando Dios Con tu amor Todo lo que encuentro Me lo has dado tú Tú eres mi tesoro Nada que soy sin ti Gracias por tu amor inmenso Y por la cruz Te llama de tu sangre Para salvarte Para salvarte Oh, papá Te amo tanto Oh, papá Gracias por tu amor Oh, papá Te amo tanto Oh, papá Gracias por tu amor Y como siempre Y como siempre Vienes a buscarme a mí Sabiendo que soy malo Y como siempre Vienes a buscarme a mí Y como siempre Vienes a buscarme a mí Sabiendo que soy malo Y como siempre Vienes a buscarme a mí Sabiendo como siempre Vienes Tu mirada Vienes a buscarme a mí Y como siempre Solo en tus brazos Soy feliz Sabiendo como siempre Vienes a buscarme a mí Y como siempre Vienes a buscarme a mí Solo en tus brazos Soy feliz Vienes a buscarme a mí Vienes a buscarme a mí Vienes a buscarme a mí